No es un domingo en la ciudad de Toluca, es miércoles y son las 11 de la mañana. Estos negocios no pudieron abrir sus puertas. El motivo, la visita del presidente de Estados Unidos, el primer ministro de Canadá y el presidente de México, Enrique Peña Nieto. El Estado Mayor Presidencial y el Servicio Secreto, con el apoyo de la Policía Estatal, tomaron el control total de la capital mexiquense, para garantizar la seguridad de los tres líderes mandatarios de América del Norte. Ya al mediodía, en el aeropuerto de Toluca, el gobernador del Estado de México recibió al mandatario estadounidense Barack Obama. Familiares, vecinos y amigos comenzaron a postrarse en lugares estratégicos para dar la bienvenida y ver de cerca a la famosa bestia. A pesar de eso, muchos se quedaron con las ganas pues escogieron el lugar equivocado. Algunos estuvieron esperando hasta por dos horas para verlo tan solo unos cuantos segundos. Sí, venían dos. Es un carro impresionante, o sea, no hay palabras para describirla. Un carro que creo que ninguno jamás aquí hemos visto, ¿no? Una visita y un enorme operativo tal vez nunca se vuelva a repetir. Por ello, algunos padres de familia llevaron a sus hijos a ver a este imponente vehículo llamado La Bestia. Pues les expliqué qué tipo de personas eran las que vinieron aquí a Toluca. Sí, es la primera y única vez que se presenta aquí Barack Obama, pero me siento contento porque es algo impresionante, algo que no ves, no se ve cuestionadamente. Rafael Fuente, Antena 125.